¡Muy buenas tardes compañeros y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon HUSAN TALE! Nos encontramos haciendo el postgame, madre mía, este paso al postgame va a ser más largo que la historia principal del juego, una pasada. Bueno, a ver, estamos haciendo el Garbodor de las nieves, eso, estábamos en el monte helado y tenemos que enfrentarnos a los de Nii. Había 5 clones y hemos hecho 4, así que vamos a continuar, vamos a ver dónde está el clon que nos falta, continuamos por aquí, vale, aquí está. Vale, no comenta nada, sigue siendo el clon, y vale, tiene 2, 6 mituras, vale, hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar. Ya, vamos, cambiamos de Pokémon, sacamos a Koroti, a Koroti, tú puedes, tú puedes, Koroti, confía en ti. Vale, puño de drenaje, nada mal de ese ataque que nos ha hecho. Lo interesante, lo fastidio, me envenena. Qué maldito, me he envenenado. Vale, venga, no pasa nada, podemos con él, podemos con él. Vale, vale, cuidado, Koroti, eh, cuidado, metemos la hoja aguda, es por 4 y acabamos con 1. Vamos, vale. Dios con el 6 mituras que nos han envenenado, cuidado que nos han envenenado. Vale, a ver. Más gente, más gente por aquí, a ver quién más me saca. Tengo el veneno, tengo el granizo dándome, que es una pasada. Nos están dando por todos lados, a la mitad. A ver, a Zergor, cambiamos y sacamos a Max. Vamos con Max. Vale, está, y hacemos lanzallamas. Lanzallamas para Zergor y a Zergor fuera. Vale, perfecto, en estos días 2, hay que irse a curar 3, porque estoy envenenado y no sabemos la que nos depara aquí adelante. Vale, a ver, cuéntame y este es Celara. Vale, pues nada, vamos a curarnos de nuevo. ¿A poco de venir? Ya me han envenenado, es que es una pasada. Vale, sí, curamos al Pokémon. Pero perfecto y nos vamos. Cobros, poros, 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 poros. Vale, vale, vale. Y a ver. Esto tiene que estar por aquí ya pronto, que ya no lo está ahí. Me he metido sin querer. Estoy empezando a alzarme de esto. El refrigerador ya está enfrentándose al líder de gimnasio más adelante. Queda que nos guías para hacer más clones, así que acabaré contigo personalmente. Vale. Está Murphy adelante. Vale, este tiene 4. Within. Maldito Within. A ver. Cabeza hierro. Retrocede, 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 retrocede. Sí, retrocede. Genial. Vale. Maldita sea. Vamos con otro cabeza hierro. Vale, yo creo que puede ser incluso suficiente. No, no es suficiente porque tiene el lodo negro. Si no hubiera tenido el lodo negro, me lo cargo. Vale, cabeza hierro. Vamos. Y retrocede de nuevo. Vale, si no se cura, me lo cargo. Si no se cura, me lo cargo. Vale, pues nada. No hace falta ni que se cure. Porque el granizo acaba con él. Vale, genial. Vale, se frito. Así, cambiamos. Sacamos a Coropy. Cuidado que esté envenenado la otra vez, eh. Cuidado que nos envenenó la otra vez. Vale, a ver. Luchamos. Oja aguda. Vamos. Esta vez tiene un nivel más, así que no sé si puedo poner. Vale, sí, sí. Ahí está Coroty. Coroty, genial. Coroty. Vamos. Maldito granizo. Maldito granizo. Pero mal que tengo restos y me curo. Vale, un Axon. Vale, iba a mantenerme, pero no podía mejor sacar a Sebastián. Yo a mantener a Coroty, digo, le hago ataque de tipo bicho. Ah, va. Pero, uh, está el 69. Hemos hecho bien cambiarlo. Vale. Mega y puño de drenaje. Vamos. Vamos nuestro mega. Madre mía. Si voy a castellar a Sebastián. Con Susana y demás, eh. Todo ahí junto. Esa combinación hubiera sido tremenda. Vale, cuidado que también es mega el suyo, eh. Que no me había dado cuenta. Vale, puño de drenaje. Vamos, 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 vamos. Ni mega ni naizas, mi mega es mejor. Vale. Seguimos. Seguimos. ¿Qué más tiene? A ver. A ver, ¿qué más tiene? Es a Zengor. Vale, cambio. Saco a Max. Vamos con Max. Vamos, Max, tú puedes. Vale, ahí está. Bien. Metemos el lanzallamas. Más rápido. Vale, no pasa nada. Lanzallamas consigo hacerlo. Y ahí está. A Zengor fuera. Vamos. Y Ning vencido. Hemos vencido a los cinco clones y al propio Ning. Cuéntame cosas. Sí, está bien. Admito mi derrota. El refrigerador está subiendo las escaleras que tengo detrás. Aunque yo en tu lugar me preocuparía más por cero. Para cuando lo alcances ya habrá recuperado todo su poder. Y dudo mucho que siquiera el campeón de la liga pueda hacer algo contra él. Adiós. Vale, a ver. Eh, no, no. Pokédex no, Pokédex no, Pokédex no. Pokémon. Vale, puede ser un super combate. Yo me voy a correr por si acaso. Porque puede ser un super combate. Y han dicho que está el... Refrigerador. Y además también está cero. Cuidado. Cuidado que también está cero por ahí. Vale, a ver. Vamos por aquí. Nos curamos. Tampoco estamos lejos para ir a curar. Así que tampoco pasa nada. Vamos. Y nos vamos. Por aquí. Por aquí. Vale, 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 vale. Cuidado. A ver. Vamos a ver. Señor refrigerador. Vale. Activamos algo. Garbodor de las nieves. ¿En serio? Qué falta de respeto. Cuando recupere mis poderes mataré a todo el que me haya mencionado con ese nombre. ¿Cuánto falta para absorber suficiente frío? Poco. Falta poco. No me seas pesado. Cuando termine empezaré sepultando el pueblo que hay bajo la montaña. No, si yo lo evito. ¿Y este quién es? Es Pokegoth. El líder del gimnasio de Pueblo 13. Demonio cero. Voy a mandarte de vuelta al templo. Ey, ey, ey. Que aún no estoy listo. Yo me ocupo. No sé por qué crees que te hará gas o refrigerador. Es un ingenuo. Y todo lo que quieras serán tus últimas palabras. Bastón congelante. Máxima potencia. Montelado. Vale. A ver, vamos. Uf, lo ha congelado. Esta vez sí he conseguido congelarlo. Cuidado. Hola, Dar. Como puedes ver, tengo un nuevo trofeo. Por fin, después de tanto tiempo, he logrado congelar a Pokegoth. Y él presumiendo de ser inmune a mis pastores congelantes. Ja, ja. Pero está a menos de cinco minutos de recuperarse por completo. Pronto Metropía será mía. Y me aseguraré de que cuando eso pase, estés ahí para verlo. Desde el interior de un bloque de hielo. Vale, y ahora vamos a por este. Madre mía. Vea, vamos contra el refrigerador. Vale, tiene exactamente seis. Vale, interesante, interesante. Cabeza hierro. Vamos. Genial. Genial, 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 genial. Vale. A ver, hay que tener cuidado con el Drenito, eh. Vale, un Empolio. Uf. Vale, Empolio. Vamos a cambiar. Voy a sacar a Sebastián. A ver, a ver, a ver, a ver. Lucha. Mega. Y... Puño de drenaje. Puño de drenaje porque es a cero. Y con el puño de drenaje le vamos a hacer muchísimo daño. Vamos. Ahí está. Puño de drenaje. Y fuera Empolio. Genial. Empolio. Fuera. Vamos. Vale, madre mía. Sebastián está subiendo una barbaridad. Pero es que, claro, estamos en hielo y necesito ataques de tipo lucha. Vale, Rotom. Rotom. Que será fantasma hielo. Uh. Pero puede ser eléctricos. Vale, me le voy a jugar con Roberto. Venga. Vamos con Roberto. Vamos con Roberto. Garro, umbría. Cabeza y hierro. Mira, cabeza y hierro a lo mejor lo hago retroceder. Vale. Ahí está retrocedido. Genial. Vale. Vale, 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 vale. Y creo que puedo, creo que puedo. Cabeza y hierro. Vamos. Rotom. Fuera. Ay, genial. Haciendo Roberto retroceder a todos los tíos ahí. Vale, a ver, ¿qué más? Vale, Glali. Vale, si cambiamos de nuevo sacamos a Sebastián. Venga, vamos Sebastián. Jodemos con él. Vamos. Vamos, puño de drenaje. Es mega. Uh. Cuidado que es un mega. Cuidado que es un mega, eh. Vale, puño de drenaje somos más rápido. Genial. Si es que no le aguantan. No le aguantan los megas a Sebastián, por favor. Vale, creo que le queda uno, ¿no? A ver, creo que le queda uno. Vale, no cambio, Sebastián. Sigues tú. Este es muy peligroso, este Pokémon. Así que puño de drenaje. Vamos, cárgatelo de un golpe. Y ya está. Vierte y fuera. Genial. Vale, ahora sí creo que ya están todos. Creo que están todos. No, le queda otro. Porque sigue el gran incertidumbre. Creagonal. No cambio, sigo. Volvemos a hacer puño de drenaje. Y ahí está, madre mía. Es que él solo, él solo, él se las basta. Se las basta y se las desea aquí. Madre mía. Vale, ya está. Refrigerador vencido. Vuelveción. Aunque hayas ganado este combate, la victoria sigue siendo mía. Ya verás. Vale, ahora sí, corriendo. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Nos pisa los talones, Cero. ¿Has acabado de rir frío? Que no me metas prisa. Llevo tres milenios metido en una cueva. Déjame tomar el aire fresco. No tengo tiempo para ver cómo te tomas las cosas con calma. A este paso no se alcanzarán sin haber terminado. No me des la espalda Yo te he liberado Tienes que hacer lo que yo te diga Y ahora te ordeno que espabiles ¿Qué has dicho, pachaso? ¿Quién te crees que eres para hablarme en ese tono? Que te quede esto clarito, chato Que seas mi liberador no te convierte en mi amo Yo soy un dios Colaboré contigo porque teníamos una meta común Pero parece ser que te han derrotado Y por eso has venido aquí llorando Ya no me quedas bien Con refrigerador Y además yo no te necesito Considera roto nuestro acuerdo Percibo signo de traición Vamos, venga por mí si te atreves Vale Vale, lo podemos mover Acoclado, no puedo hacer nada por él ahora A ver, eh... Vale, vamos a quitarse Voy a poner a Sebastián de principio Porque si tengo que luchar con cero tendrá tipo hielo Así que vamos a ir con Sebastián y sus ataques Hola Ay, qué pasa Hostia Es el refrigerador congelado Vale, lo han congelado Cuidado, a ver Eh, esto qué es Uy, me da la mega de su Pokémon Genial, se la ha caído Me la caigo yo A ver, a ver, a ver Cuidado que se viene Que se viene el combate ¿Qué pasa? ¿Otro que viene a tocarme las narices? ¿Quién eres tú? ¿Es quien ha vencido al refrigerador antes? Pues mira, ya no será un problema para ti Porque lo he rematado congelándole Si hay algo que no me gusta es que me vayan dando órdenes así Porque sí Si hubiese tenido paciencia el refrigerador hubiese podido verme recuperar mi poder Pero mira, en su lugar lo verás tú Así es Vuelvo a la carga Contempla el poder de cero En todo su esplendor Se van a enterar Se van a enterar Los que han estado llamando Llamando a vengar Cuando te las tienes Hasta ahora Vale, cuidado Combate contra cero Uy, qué pasada Está guapísimo Me encanta Cuidado, eh Nivel 75 Qué barbaridad Vale, vale, vale Venga, vamos bien Vamos bien con él No pasa nada Lucha Venga A ver Yo creo que es hielo Pero como sea fantasma o algo Me la va a liar A ver Puño drenaje Hay que tener cuidado Con el segundo tipo que tenga Vamos Vamos Vale Puño drenaje Wow Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Vale Ventisca Sebastián Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta 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 No pasa nada No sé si se cura Metemos puño drenaje No se cura Y cero fuera Qué fácil Es hielo puro Es hielo puro Es que Sebastián Tiene un ataque increíble Guau 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 Sí que pegan fuerte Tus Pokémon Piltrafa Pero meh Esto solo ha sido un percance Dame diez segundos Y volveré a reunir Suficiente frío Para volver a reformarme Y esta vez Esta vez no Espérate quién viene No es Pokémon Muffy Tú Pero a ti no te había congelado El refrigerador Esosqueleto Contiene un mecanismo De defensa Que emite calor Tras ser sometido A temperaturas bajo cero Solo que esta vez El ataque del refrigerador Fue lo bastante potente Como para llevarme Más tiempo A descongelarme En circunstancias normales Me descongelo De forma instantánea Definitivamente Soy vulnerable Al frío Y ahora que tú mismo Has dejado al refrigerador Fuera de combate Ya no tendré más obstáculos Para sellarte de nuevo ¡Ja! Como si supieras Cómo funciona el sello Que usó el superviviente De esos tres exploradores ¡Epa! Créeme Sé cómo funciona el sello ¡Quema! 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 Mi familia Ha transmitido este conocimiento Generación tras generación Yo soy Murphy El último descendiente Del décimo tercer explorador Espera, espera Podemos hablarlo Puedo darte dinero Fama La mitad de metropía Todo lo que me pidas ¡Ga! Debo confesar que al principio No creía en tu leyenda Y eso me volvió descuidado Pero ahora me aseguraré De que no despiertes nunca más Nunca olvidaré vuestros nombres Algún día volverán a liberarme Y entonces mi primer objetivo Será vuestra descendencia ¡Dari Murphy! Vale, genial La operación de sellado Ha sido un éxito Cero vuelve a estar dormido Al ser sometido a altas temperaturas De forma cíclica El poder de cero es drenado Al quedarse sin fuerzas Entra en estado de éxtasis Mi ancestro descubrió esto Y logró sellarle En el orbe de piedra Guardándolo en un lugar seguro Para luego ir calentándolo De forma periódica Pero yo consideraba Aquello solo una leyenda Para decorar la historia De los descubridores de metropía Mejor me guardo esto cuanto antes Volvamos a casa ¿Vale? Mantengan el tótem caliente Hasta que venga el camión grande Eso no cabe en un furgón policial ¡Sí señor! Y ustedes tengan cuidado Con el refrigerador Será un poco brillano Pero debe ingresar a prisión De una pieza ¡A la orden! Ha recibido He decidido trasladar el tótem A un lugar donde sea más complicado Enfriarlo Y despertar de nuevo a cero Agradezco mucho a vuestra ayuda Contra el refrigerador Si no lo hubieses derrotado Y luego debilitado a cero Dudo que yo solo hubiese podido Arreglar la situación Quería daros esto por las molestias Fósil aleta ¿Vale? Es un fósil de un Pokémon Que vivía hace cientos de miles de años En metropía Ambaura Si mal no recuerdo En Pueblo For Vive un hombre especialista En la resurrección De esta clase de fósiles Ojalá pudiera agradeceros Más Lo que habéis hecho Por este pueblo ¿Sabéis por qué este pueblo Se llama Trece? A pesar de ser el primero Que se fundó en metropía Esa historia no la contaron Porque eran trece pioneros El que descubrieron ¿No fue eso? El grupo de exploradores Que vino aquí hace tres mil años Era de trece personas De modo que bautizaron Este lugar en memoria de eso Ellos trece Habían atravesado Las montañas nevadas a pie Y este lugar Fue su premio Un nuevo hogar Y es una mayor utilidad Proteger este lugar No debáis Este pueblo Está bien a mi cuidado Espero que tengáis Un buen viaje De regreso a vuestro hogar Vale Darre a esa pueblo prima Con ganas de acurrucarse En la cama Tapadito Después de unas aventuras Tan gérida Por otro lado Cero refrigerador Fueron puestos Bajo custodia policial Dejando Pueblo Trece Libre de Pokevillanos Al menos por un tiempo Vale Eso de al menos Por un tiempo Jejeje ¿Dices que el refrigerador Usó tres drones como este? Afirmativo El Tinkaiser Tenía muchos de estos Patrullando el interior De su cuartel general ¿Tenía refrigerador Tratos con Ferdinand? Negativo Le he interrogado Y asegura Que ya se enfrentó A ellos Cuando asaltaron El Montelado En busca de Articuno No le gusta Que otros pokevillanos Invadan su territorio Pero entonces ¿De dónde sacaría Él sus drones? ¿Se los robaría El Tinkaiser? Puede que estos drones No sean obra Del Tinkaiser Puede que otro individuo Se los vendiera Un fabricante De armas ¿Os parece? Uh, 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 uh Espérate Que se está desarrollando Otra historia ya Y continuará Cuidado que se está desarrollando otra historia A ver, vamos a ver, cómo vamos, cómo vamos Vale, a ver, yo creo que debería Elevear a mis Pokémon, eh Sad, Corot y Caramelo deberían estar al 71 Debería elevearlos al 71 por lo menos Creo que los voy a elevear, eh Creo que los voy a elevear, por lo menos para el siguiente episodio Y así mantenerlos Vale, vamos a ver, a ver si se activa alguna Escena o algo para otra aventura O si... Vamos a ver qué pasa Mamá, vamos a dar, cómo va tu viaje, descansa un pal Esta, esta solo en oscura y ya está A ver Vale, bueno, venga, vámonos Uh, se activa Está aquí está, no dar Hoy es el día Sí, ¿sabes esa empresa? Que rabato ese, ah Pasó la tira de tiempo anunciando una Pokémon nueva Que es la leche Y hoy sale a la venta en la tienda de su sede De Ciudad Nona Tenemos que ir pitando a ver qué narices hacen Rumba, Ciudad Nona Vale, 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 vale Bueno, siguiente Ciudad Nona Uf O sea, se viene otra aventura Vamos a ver Esto es aventura tras aventura ¿Qué pasada? Va, repelente Y... Salimos No tenemos más repelentes Por cierto, deberíamos comprar A ver, ¿cuántos repelentes llevo? Eh, 27 Bueno, todavía tengo Pero me van a hacer falta repelentes, eh Porque estoy viendo que estas zonas son bastante complicadas A ver, vamos a hacer una cosa Eh... Me quedo en casa Aquí Vale Nos vamos a quedar por aquí Llevamos 20 minutos Hemos acabado la historia Ya del refrigerador Y del... ¿Demonio? ¿O Dios? No sé si Él decía que era un dios Pero yo creo que era el demonio Ceu Eh... Ceu Digo, Ceu Yo no sé bien el nombre Que era cero Es cero Porque es cero absoluto de frío Pero eso es cero Bueno, nos quedamos por aquí Siguiente episodio Eh... Iremos a Ciudad Nona A ver qué es lo que está pasando Con esa Pokémon Que anunciaron Que según se ve Ya está a la venta Me imagino que ahí habrá otro arco De vento del postgame Ya veremos Ya veremos Se está volviendo interesante Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Unos cosas me quedan Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HAS... ¡TAUUEGO! ¡O saludo!